Hace algunos años volé de mi hogar Buscando hacer mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso y dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás Luché como un gorrión volando en tempestad Buscando algún refugio donde poder parar Pasaron ya los años y todo sigue igual Un par de risas menos, un par de penas más Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Anduve donde quise, amé tiempo de amar Comé lo que me daban y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto qué es la libertad Si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? Que es la libertad Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Que es la libertad Que es la libertad Un juego para soñar Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Gracias.